¡Mis cucarachones! ¿Cómo están? El día de hoy estamos de regreso, de regreso con un video más, mis cucarachones. Hablando de qué? De empresas, mis cucarachones. En la pasada emisión hablamos de farmacias similares. El doctor Simi cachondo, el doctor Simi erótico. El día de hoy vamos a hablar de una empresa, de esas que llegaron de China, mis cucarachones. Como Miniso, como Yoyoso, como Mumuso y todas esas empresas de porquerías chinas, mis cucarachones. Y justo de esta última vamos a hablar, mis cucarachones, de Mumuso, mis cucarachones. Yo, la verdad es que ese tipo de tiendas, hasta su nombre, su eslogan de Miniso lo dice, ¿no? No sabía que necesitaba, mis cucarachones. Venden pura porquería, pura basura, puras cosas que no necesitas caras. Las puras cosas que las puedes encontrar en el centro más baratas. Hay una tienda, ahí en Isasaga 89, mis cucarachones, donde venden todo eso más barato. Seguramente ahí se surten esos chinos. Pero pues a la gente, a la gente mamadora le gusta ir ahí. Le gusta ir a gastarse su dinero a esas cosas chinas. Y ahorita van a ver por qué el odio hacia Mumuso. Este es un caso que al menos a mí me sorprendió. Acompáñenme a ver esa triste historia. Que no voy a poner el intro porque nos censuraron en el video pasado, mis cucarachones. Televisa nos mandó copyright del video de, ¿cómo se llama esta? Lolita Yara, Silvia Pinal, Silvia Pinal. Bueno, vamos a empezar. Este tipo, pues, nos indica, ¿no? Que hay alguna estafa por parte de Mumuso. Vamos a verla. Dice así. Hola, buenas tardes. La verdad, nunca pensé que tuviera que hacer esto en las redes sociales. Ya que no soy influencer, ni youtuber, ni nada por el estilo. Soy un pequeño empresario que tenía muchas ganas de salir adelante en mi propio negocio después de quedarme sin trabajo, mis cucarachones. Con el dinero de mi liquidación, inicié un negocio de bolsas impresas para negocios. Compré la maquinaria de segunda mano, los materiales y las tintas para iniciar. Como todo buen emprendedor, pues, inicié tocando puertas. Las más puertas posibles. Con algunos conocidos que comenzaron a recomendarme y empezar a sacar de inicio mis gastos. Y después de ocho meses, unas pequeñas ganancias. Sin embargo, pues, no era suficiente para cubrir los gastos, los de él y los de su familia. Ya que los ahorros se van acabando, se van acabando, se van diluyendo muy rápido. Sin embargo, mi familia me apoyó mucho en este sueño para que, conforme fuera creciendo, tuviéramos una mejor calidad de vida. Y en algún momento, como todos dicen, apretarnos el cinturón para que después vinieran las vacas gordas, mis cucarachones. Cuando un día tocando las puertas, conseguí que me contestaran en Mumulife, que es, pues, la empresa y Mumuso. La verdad es que, aún sin haberles vendido nada, sentí que fue un golpe de suerte. Y que, por fin, esta suerte cambiaría para bien. Y con un cliente que tiene, con un cliente que tiene tantas tiendas a lo largo y ancho de todas las plazas de México, pues, sentí que mi negocio iba a despegar. Que, finalmente, se habían terminado las vacas flacas. Las, eh, Code Light, ¿no? Las Code Light, las vacas flacas. No sé si se diga, pero sonó bien chido. Así que, iniciamos las negociaciones y acordamos un precio justo que fuera para ellos, y para mí, derivado del volumen que ellos iban a comprar. Y aunque la ganancia estaba un poco castigada, no era la ganancia que se esperaba, pues, la verdad, también no quería ponerme mis moños y que se fueran con otro proveedor. Aquí es donde vino mi desgracia, cucarachones. Ya que, pues, además de los acuerdos de confidencialidad y otras cosas que les infirmara uno para protegerse, ellos, pues, tenía que darles 30 días de crédito. O sea, darle su mercancía y 30 días para que lo vendieran y le pagaran. Y, pues, ni modo, ni modo, ¿qué decía? Eh, ni modo de echarme para atrás. Más de uno, eh, tal vez, eh, alguien que tuviera mayor infraestructura podía tomarlas sin problemas. Yo no, pero acepté. ¿Por qué? Porque es una empresa grande. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal, mis cucarachones? Nada. Incluso contemplé la posibilidad de que atrasaran un poco los días de pagos o cosas así. Pero puedes buscar la manera de hacer que esto funcionara finalmente. Solo que tenía que aguantar hasta el primer pago y después ya todo fluiría. Así que hizo lo que nadie tiene que hacer. Solicitar un crédito bancario. Con esos voraces bancos. Con Santander, mis cuestionados. Vamos a hablar de Santander. Son un asco. Es el peor banco de México. Neta, huyan de Santander. Santander es el peor banco de México. Pero bueno, solicité un crédito bancario. El cual, debo aclarar que no fue suficiente. Pues ya que mi empresa no tenía tanto tiempo constituida. Y otros requisitos que te pide el banco para otorgarte un crédito fuerte. Un crédito empresarial. Y aún así no los cumplí. Pero, aunque soy partidario de no quemarse con la familia. Pues la verdad, lo sentí como un riesgo. Ya que era la apuesta para una empresa grande. Y lo decidí hacer más formal. Así que acudí con mis hermanos, mis cuñados. Los cuales me conocen y sabían que no les iba a quedar mal. Que esto era un sueño. Y que sueño ya se había logrado. Que estaba firmando con una empresa grande como muso para ser distribuidor de ellos. Entonces, mira, no había ningún problema. Así que entré con lo que me ha prestado el banco. Con los sacrificios familiares para ayudarme a reunir un dinero importante. Entre otras cosas, pues pude reunir lo suficiente para comprar materias primas necesarias. Para ponerme a trabajar. Para cumplir en tiempo y forma con los pedidos que ellos iban solicitando. A los 20 días me dijeron que les surgía más material. Que les surgía más bolsas. Y pues tuve que comentarles que el pago. Que cuándo, cuándo el pago, cuándo la lana, cuándo caía. Me dijeron que ellos tenían todavía su periodo de gracia. Los 30 días que habían acordado. Les faltaban 10 días. Y que pues la factura se iba a vencer en ese tanto de tiempo. Les dije, pues tienen razón, ¿no? Tienen razón. Y así que me pidieron más mercancía para entre los próximos 5 días, mis cucarachones. O sea, así fast, rápido, en corto. Así que pues ya había pedido el préstamo a los bancos, a los familiares. Y ya no tenía más dinero donde rascar. Tuve que acudir con un prestamista de esos famosos agiotistas, ¿no? Esos que son, pues, carísimos. Así que pues ya sabemos que tienen la mala fama de ser, pues, algo negativos. Algo manchados, castigados con los pagos. Pero pues, a pesar del miedo que tenía, a pesar de los inconvenientes que tenía. Estaba relativamente tranquilo porque todo iba a salir bien. Después del primer pago, todo iba a fluir como se me decía. Me apuré nuevamente en hacer lo que estaban solicitando. Entregue la brevedad, como se debe de ser. Entregue el pedido. Pero pues, hasta ahí quedó el pedido, ¿no? Finalmente, no hay plazo que no se cumpla. No hay día que no llegue. No hay fecha que no aparezca en el calendario. Y llegó el día del pago. Y que creen, pues, no pasó nada. Me comuniqué el día siguiente. Y pues, la persona con la que estaba tratando vía telefónica me dijo que no era con ella. Y me comunicó con otra persona. Y así, peloteándome. De zona en zona, de línea en línea, de persona en persona. Me dijeron, ah, qué raro que te dijeron que en los 30 días se hacía el pago. Nosotros pagamos mínimo en 45, si les va bien. La verdad, sentí que se me caía el mundo, ¿no? Se me derrumbaba. Que todo, todo pasaba, mis corazones. Que todo se me caía en pedazos. Como diría Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y pues, bueno, ni hablar. Me tuve que aguantar esos 15 días extra. Y pedirles, ¿no? Que, pues, en la brevedad, ¿no? Si se podía algo más, pues, lo trajeran. Tuve que aguantarme un tiempo más. Seguía haciendo otras chambitas por ahí. Que lavar carros, todo. Y, bueno, chambitas que me iban cayendo. Y, pues, a pesar de todo eso, ellos me siguían pidiendo más, más, más. ¿Qué pasó también? Que se venían los primeros pagos del crédito bancario. Se venían los primeros pagos para los familiares. Y, pues, ya les surgía su dinero. Y, pues, como siempre, sacrificando más a la familia. Me dejaron solo. Se fueron con su mamá. Los niños se los llevaron. Todo. Y, pues, yo pensaba que la cosa sería nada más de aguantar un poco más. Y listo. Finalmente, llegaron esos 45 días, mis carachones. Y, pues, me comuniqué directo al departamento de finanzas. Donde ya sabía que era. Donde ya sabía la persona. Y me dijeron. Le dijimos que mínimo 45 días. Pero es el mínimo. Lo normal es que sea entre 30. Perdón, entre 60, 70. Y hay casos que se van hasta los 90 días. Así, muy quitados de la pena. Y todavía con el cinismo decirme que necesitaban meter otro pedido. Y ahí, pues, les dije que no podía. Hasta que me pagaran lo que me debían. A lo que ellos dijeron que ellos estaban en tiempo. En tiempo formal, legal. A lo que me dijeron que estaban en tiempo normal. Y, pues, después estuve. Llame, llame. No contestaban. Me decían que no tenían todavía la autorización. Y después ya ni siquiera me tomaron la llamada. Pasaron meses, meses. Y es por demás decirles que ya estoy boletinado en el banco. Que ya, buro de crédito es mi compa. Ya tenía un buro al lado de mi cama. Y ahora estoy en el buro de crédito, mis cucarachones. En el único buro que estamos los pobres. Bueno, yo no. No estoy en buro de crédito. Pero luego les voy a poner un video de buro de crédito. Hay uno. Hay uno del canal. Ahí, véanlo. Pero bueno. Estaba en el buro de crédito boletinado. Amenazas de embargo. La familia ya no le hablaba. El primo le dijo. Vete a la fregada. No quiero saber nada más de ti. El cuñado lo amenazó. El cuñado le puso una pistola en la cabeza. Y le dijo. Me pagas o pego. O pagas o pego. La familia ya no le hablaba. Ya tenía miedo por su seguridad. ¿Y todo por qué? Por un muso. Empeñó todo lo que tenía. Televisiones lavadoras. Como Cricoso. Ya con la ansiedad de tener más droga. Así empezó a vender todo mis cucarachones. Carros, casas, todo. La maquinaria. Básicamente perdí todo lo que tenía. Incluyendo amigos y familiares. Todo por una empresa transa. Que viene a aprovecharse de los mexicanos. Emprendedores que destruyen a nosotros. Y a todas las familias que ayudaron para atenderlos. Y si es cierto mis cucarachones. La verdad es que se manchan. Igual Marta hace lo mismo. Varias empresas. Finalmente cucarachones. Después de 11 meses de tragedia. Me dijeron que nunca podían pagarme el 50% de la deuda. Porque habían tenido muchos problemas con mis pedidos. Y quién sabe cuánta mentira más. Por hambriado. Tuve que aceptar y firmarles. Que no los demandaría. Y otras cosas. Perdí muchísimo por un muso. Si eres de los que compra ahí. Solo recuerda. Que esta es una empresa ventajosa. Que se ha instalado para aprovecharse los mexicanos. De las familias. Y que el dinero de estas. Deje en la pobreza a más gente. Que solamente son tiendas que hacen ricos a los dueños. Y que no les importan los medios que tengan. Para valerse de aprovecharse a los demás. Y salir avante. Este caso lo pueden ver en la página de Apestan. Es un caso real. Es un caso de una empresa de terror. Mis coracciones. De las que estamos trayéndoles. Para que ustedes. También hagan. Hagan conciencia. De cómo son las empresas a veces. Pues bueno mis coracciones. Aquí. Aquí cerramos. Les pido por favor que se suscriban. Para traerles más historias de empresas. Más casos de terror. De usuarios. Que igual como ustedes. Pues bueno. Tienen este inconveniente. Y saber qué hicieron. Qué hicieron. Y qué respuesta dieron mis coracciones. Así que. Etiquétan a los de Mumuso. Etiquétan a los de Mumuso. Por manchados. Por ojetes. Y pues nada. Este caso por cierto. Sería en Puebla. El 20 de octubre. El 20 de octubre de este año. Que salió a luz. Y pues bueno. Vamos a ver. En qué resulta. Mis cucarachiones. Pues nada. Hasta aquí. Los amo mucho. Los quiero mucho. Perdón por la mugre. Vamos a tratar de. A ver hasta dónde aguantamos la barba. Vamos a ver. Hasta dónde aguantamos la barba. Nos va a salir como de. De este. De conde. De condenado indio. Un pelo por acá. Y otro por acá. No es cierto. Mis cucarachones. Espero que salga bien. Y pues los amo. Los quiero mucho. Les mando besos. En sus naricitas. Mis cucarachones. Mua.